El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y la ministra de Cultura, Sueci Callejas, anunciaron el cierre temporal del Zoológico Nacional y activaron los protocolos de emergencia para proteger a las especies que ahí habitan, luego de la muerte de un tapir y una leona en los últimos días. La muerte del tapir no ha sido la única, pues el día de ayer nuestra leona, como les decía, identificada como ejemplar 004, también falleció. Ella presentó un cuadro de peritonitis crónica causada por un virus, era una peritonitis infecciosa causada por un virus felino, pero también se aduce, se están haciendo investigaciones por negligencia porque esta peritonitis obviamente no se presentó el día de ayer, ella estuvo enferma desde antes y no se le había dado la atención médica necesaria para su condición. Nos lleva a levantar una alerta roja sobre todo en este espacio y a iniciar todos los protocolos con los animales, todos los protocolos médicos a entrar en una cuarentena para poder acelerar el traslado de estos animales a una reserva natural. El Zoológico Nacional se cerrará temporalmente solamente para hacer diferentes trabajos de adecuación y este parque se reabrirá como un parque nacional al servicio de la población. Nosotros tenemos animales que están mal alimentados, con una atención deficiente, con un estrés que al final lo que viene a desencadenar y esto solamente traslado lo que nos han dicho los especialistas de nacionales y extranjeros, es que su sistema inmunológico se deprime, su sistema inmune, en otras palabras, se le bajan las defensas y están mucho más propensos a una infección, a una enfermedad. El mar puso a disposición de la cartera de cultura a un equipo de especialistas conformado por biólogos y veterinarios para colaborar en las acciones que se realicen durante la emergencia. Como Ministerio de Medio Ambiente hemos procurado brindarle al Ministerio de Cultura, para este caso específico el Parque Zoológico Nacional, todos los insumos técnicos y toda la capacidad que nosotros tenemos para tener veterinarios y biólogos y profesionales en el área que estén dedicados a la verdadera atención de los animales. El ministro López también enfatizó que como gobierno se está trabajando en la protección de la vida silvestre, así como en la conservación y recuperación de los recursos naturales.